¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que muy muy bien espero que todos se encuentren súper excelente este pasando un buen día el día en que estén viendo este vídeo el día de hoy es domingo amigos el día que se está grabando este vídeo y bueno el día de hoy me los traje justamente a Natsberry Farm que bueno déjenme decirles un datito bastante guay bastante cool este a este parque tengo que no he venido nada más y nada menos que unos 23 años amigos no manchen o sea yo tenía 13 años que fue una excursión de justamente de la de la junior high en la columbia la columbus junior high y bueno tuvimos esa excursión venimos a Natsberry Farm allá por el 99 1999 desde aquel entonces yo ya no había venido a a este lugar y bueno ahorita vamos llegando acá ahora amigos este la entrada es bastante simple muy parecido a la entrada de disneylandia por aquí es este la entrada al acceso general y bueno en cuanto entras rápido te encuentras con este spot fotográfico que bueno es un imperdible para que tomen la foto y igualito que en disney a mano izquierda está el recorrido al que vas a hacer recorrido justamente aquí donde dice ghost town welcome to ghost town ghost town pero antes de ingresar tu recorrido es muy recomendable venir a este a este lugar que es donde justamente donde dice información y bueno aquí es muy parecido a lo que es el city hall en disneyland verdad aquí vas a obtener todo tipo de información este acerca del parque y también donde vas a obtener tu pin este ya sea de cumpleaños o cualquier cosa que esté celebrando el día en que vienes y bueno ya que hayas obtenido toda la información necesaria y todo lo que estés buscando pues ahora si comienzas tu recorrido justamente aquí comienza y lo recorres todo y vas a finalizar saliendo por el otro lado por el otro costado allá donde viene la gente saliendo y justamente el acceso o sea la salida más bien está justamente aquí aquí ya es la salida del parque bastante sencillo bastante simple es cuestión de leerlos este los signs y hacer tu mejor recorrido posible y bueno amigos este es el edificio de información justamente este es el interior estos caballeros que vemos acá de chalequito guindol chalequito color vino tinto te darán toda la información que necesites saber acerca del parque así como también puedes hacer el request de tu pin de tu botón ya sea de cualquier celebración la cual estés este celebrando en el momento por ejemplo en esta ocasión nosotros estamos recuestrando dos de de cumpleaños así es que bueno nos van a dar estos dos y bueno este es muy recomendable llegar aquí antes de hacer tu recorrido porque aquí vas a obtener toda la información necesaria que necesites y también una orientación más clara de tu recorrido en general y bueno este vendría siendo ghost town en knatsbury farm como les había dicho está tematizado como si fuera lejano oeste está bastante guay bastante cool bastante bacano bastante chido y me encontré con este lugarcito que ven acá se llama blacksmith que vendría siendo como como le pondríamos o como se le dirá una ferretería tal vez de de antaño que bueno aquí tienen todos estos utensilios necesarios para realizar estos proyectos extraordinarios no como puede ser este estas cerraduras que pueden ver acá hacer cerraduras todo tipo de objetos de souvenirs hechos de metal y aquí aquí justamente los está trabajando este puede ser herraduras cosas personalizadas pero precisamente temáticas de lejano oeste herraduras y les graba tu nombre y es aquí bueno aquí tiene dos tamaños la pequeña cuesta siete dólares y la grande a 18 así como también llaveros este platos una infinidad de cosas pero todo hecho de metal y justamente él lo está trabajando aquí lo hace pues prácticamente al instante no conforme la gente lo vaya pidiendo algo bastante guay bastante cool y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito es el rato. ¿Cuál? El rato. ¿El rato? Sí. ¿Cuál es tu amigo? ¿Dónde dejaste esa tu amiga? Ya se fue. Ya se fue su amiga. Andaba con ella subiéndose a todos los rides. Se la encontró en la línea de un ride. Y después se subió a todos los rides con ella. Y bueno, pues ya se nos apartó. Vamos a este. Ahí está. No. 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 A ver amigos, la venida a Knott's Berry Farm fue bastante improvisada, de hecho justamente el día de ayer fue que decidimos venir y bueno, resulta que el día de ayer me llamó mi mamá, ¿verdad? Me dijo, oye hijo, tengo ahí algunos boletillos, que bueno, para ir a Knott's Berry Farm, no sé si estén interesados en ir o si tienen ya algo pendiente para el día de mañana y pues dije, déjenme revisar mi agenda, entonces bueno, no teníamos absolutamente nada que hacer, el día de ayer sí estábamos un poco ocupados porque nos estábamos previniendo porque el próximo fin de semana vamos a ir a Disneylandia y justamente el día de ayer estábamos haciendo unas cosillas, pero el día de mañana no vamos a hacer nada, Así es que vámonos a Knott's Berry Farm y acá estamos amigos, como les decía, hace 23 años no venía yo para acá, justamente la única vez que he venido, hace 23 años, tenía 13 años y ese día recuerdo que me di grasa, ese día sí me subía todos los juegos, el día de hoy pensé que me iba a subir a muchos de ellos, pero la verdad que muchos están todavía en duda, no sé si subirme o si no, ya estamos acá descansando por ahorita, esperando comprar algo acá bastante refrescante para refrescarnos que el día de hoy nos han sorprendido Que vaya, que está caliente amigos, el día de hoy estamos como unos 100 grados, se siente como unos 105, la verdad está muy muy caliente, pero bueno, se disfruta, hay que aprovechar el verano porque después viene el frillito y justamente es lo mismo, así es que vamos a disfrutar Bueno amigos, estamos justamente en este lugar, en este escenario donde estamos a punto de disfrutar de un bonito show musical, como les decía, nuestro recorrido lo iniciamos en este que se le llama Ghost Town, el pueblo fantasma, el cual está tematizado como si fuera el lejano oeste Y bueno, justamente en este show, en este escenario, se va a presentar, me imagino que una agrupación de música country Y bueno, está bastante bonito, bastante tematizado, como les digo, todo tipo de escenarios, spots fotográficos acerca del lejano oeste Y algo bastante curioso, estas carrozas, creo que se llaman así, que ven acá, a los costados de mí Bueno, pues son precisamente por si quieres sentarte acá y disfrutar del show Justamente están muy bonitas y están muy cómodas, pero desafortunadamente nada les cubre el sol Es por eso que, bueno, la mayoría de la gente optó por sentarse en estas banquitas donde, bueno, encontraron sombra Pero creo que ahorita me voy a ir a una de ellas, de hecho, ya están allá, déjenme ver Ahí está la familia, miren, diciendo hola Bueno, ahorita nos vamos a ir a una de esas, creo que encontraron sombritas y es que vamos para allá Y bueno, así se disfruta el show, este, dentro de estas carretas, que hace rato les decía yo, carrozas, que son carretas, apenas me acaban de corregir Y bueno, este, bastante guay, bastante cool Y los dejamos con Crazy Train de Aussie Osborne Crazy, that's how it goes Millions of people, they witness all the rules Tell me, any, me Learn how to love, forget how to hate A ver amigos, y conforme va pasando el tiempo, que pasa rapidísimo O sea, llegamos aquí a las 11 de la mañana, fue la hora que ingresamos al parque Son las 7 con 10 minutos, y la verdad, pasó el tiempo rapidísimo Y conforme pasa el tiempo, pues el sol obviamente se va metiendo Y es como que justamente a esta hora, que se empieza a disfrutar el día Porque ya sin el calor, que bueno, durante todo el día, como nos requemó amigos, pero bueno Justamente ahorita empieza ya, este, la escena musical, donde varias agrupaciones se empiezan a presentar en diferentes sitios Dentro del parque, justamente acá enfrente de mí, está uno, el cual bueno, están tocando varios covers De pues rock clásico, o rock noventero, y en algunos otros sitios donde hay country Este, bastante guay, bastante cool, y como les digo, justamente, a uno que está a modo señor Es como que, cuando empieza uno a disfrutar, ¿no? Disfrutando de, pues de la sombrita, de los fresnitos, y de los vientos cuaresmeños Claro que sí amigos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no